Hola a todos, bienvenidos y en esta ocasión vamos a aprender a cómo cambiar el cuadro de una licuadora óster cuando el cople se rompe. Tengo videos de cómo cambiarlo en menos de un minuto, que por lo regular siempre es bastante fácil, pero hay veces que se llega a romper el cople. Aquí yo hasta la desarme de la parte de atrás para quitar el cople porque estaba un poquito duro y mira, a la hora de girarlo y todo, pues qué pasa? Pues que se truena, ahora sí que nos quedamos con él en las pinzas y pues esto llega a pasar, no tan común, pero pues sí llega a pasar. Entonces para quitarlo vamos a tener que desarmar de la parte de atrás quitando estos cuatro tornillos que son los que sujetan el motor. Ya que quitamos esos cuatro tornillos que son estos de aquí, pues ya podemos tener acceso al motor. Ahora metemos un desarmador plano sujetando lo que es la armadura sin dañar el cobre o sin rozar el magneto. Ya cuando está, mira, aflojamos duro y sí estaba duro, por eso se rompió. Y también pues el uso, esta licuadora ya tiene añísimos. Recuerda que puedes ver los videos completos en YouTube o Facebook. Y pues bueno, ya quedó listo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, den like, comenten, comparten. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau.